En la pantalla de Luna TV Canal 53, Melba, Yesmel y David Lantigua en vivo, oficial ya. ¿Qué oficial qué? Cuéntanos. Es oficial la querella por acoso sexual en contra de Frédéric Martínez El Pachá. Ah. Antes era un rumor de redes sociales. Especulaciones. Exactamente, especulaciones, dimes y diretes, que yo tengo mucha gente, que a mí me sigue mucha gente, que yo he traído aquí a fulanito, ya no es eso. Ahora son los tribunales que van a determinar en instrucción si hay méritos suficientes para encauzar a Frédéric Martínez El Pachá. Si hay pruebas suficientes, obviamente, claro está. Y qué bueno que se dieran las cosas, no en contra de Frédéric Martínez El Pachá, porque no tengo nada en contra de él, pero sí en contra de todos aquellos quienes utilicen su poder para utilizar a las mujeres y más bien aquellas personas que quieren superarse en cualquier ámbito profesional, sea en la televisión o en una institución pública, privada, en cualquier ámbito. Qué bueno que se tomen las cosas de esta manera como se debió de tomar desde el inicio. Sin importar que sea una figura pública. Sin importar que sea una figura pública. Porque vemos en el caso de Pablo Ross, abuso en contra de una menor sometido a la justicia a medida de coerción. Donny Santana por el mismo palo. ¿Verdad que si como dice el pueblo va por el mismo palo? Claro. Tres meses como medida. A ese le tomaron un año a Donny Santana. A Donny Santana. Ahí está el coronel Piña y el general Castellanos sometidos a la justicia. Entonces la gente estaba a la expectativa. Vamos a ver qué pasa con este comunicador que ha sido denunciado luego de que se hizo viral aquel audio y de que esta muchacha de manera responsable salió a decir. Porque hay que ser muy responsable y hay que estar muy preparado mentalmente para salir. Y enfrentarse a este tipo de personas. Y enfrentar a este monstruo de la comunicación en sentido figurado que es Frédéric Martínez el Pachaco en la popularidad que tiene. El impacto que tiene no solamente aquí. Con el nivel que tiene a nivel internacional también. A nivel nacional e internacional. Ojalá, exacto, ojalá vamos a ver lo que va a pasar cuando se inician o ya se iniciaron las investigaciones. A ver qué será de Frédéric. Qué se comprobará si en verdad es culpable, si no lo es. Realmente fue la... Que sea la justicia. Exacto, que sea la justicia quien se encargue de esta parte. Ella lo hizo muy bien, tal cual, como ustedes comentaron. Realmente, ojalá y que muchas mujeres se empoderaran de esta manera. Se empantalonaran y denunciaran muchos casos de abusos sexuales a los cuales son expuestas. No estamos juzgando ni a una parte ni a la otra. La justicia se encargará. La noticia es que hoy es oficial la querella. Ya fue admitida, se le notificó a Frédéric Martínez, el pachá, en el lugar donde él pernota cuando viene a República Dominicana, que es la casona. Donde él tiene como residencia. Que él tiene exactamente como lugar que habitualmente usa cuando viene a República Dominicana para quedarse. En la casona fue notificado, ojalá sus abogados puedan dar una rueda de prensa, una información, una nota de prensa, servírsela a los medios o él, que están dado a grabar videos, como vimos uno apoyando a los focos. Creo que es verdad que si él es muy dado a grabar videos, que juegue un video. Yo entiendo que en este caso él debiera de pensar con cabeza fría y no hacer ningún tipo de video, sino guardarse a lo que a él le corresponde, que es dar declaraciones cuando sea, bueno, ya fue llamado a la justicia, exacto. Y que se olvide de redes sociales, de hacer ese tipo de payasadas que él siempre está acostumbrado a hacer. Llevámoslo suave, pachá. ¿Qué falla estaba? No me le diga canqui, no me le diga canqui. No, es que no es un secreto para nadie, es que el pachá siempre hace muchas payasadas aquí. Que no le diga canqui, pero es peor entonces. Peor, peor. Es peor aún. ¿Qué pasa, David? Mejor que se quede con esas payasadas por ciertos actos que hace y no como tú lo estás comparando con canqui. Ay, nadie lo... Vamos a Frederic Martínez, está en la justicia ya, está en la justicia.